Hola, es común en los arbustos leñosos que a medida que crecen reciben menos luz en el interior, lo que genera en ellos zonas secas y emboscadas. Esto en sí mismo no es un problema para la planta. Sin embargo, si dejamos que crezca con el peso, tarde o temprano perderán su forma, como es el caso de esta Verónica. Para recuperarlas necesitamos hacer una poda drástica que rejuvenezca el interior de la planta. Las Verónicas o Heves son plantas de follaje denso y de hojas perennes. Necesitan lugares muy luminosos, pero evitando el sol directo en las horas centrales del día. Vamos a comenzar rebajando toda la parte que se ve verde hasta que logremos llegar a la zona seca y envejecida. Ahora vamos a podar las ramas secundarias, que son aquellas que salen de las ramas más gruesas que forman la estructura de la planta. Para potenciar el crecimiento aplicamos un mejorador de suelo como Nutrisalmón, que es ideal para plantas que han sido sometidas a estrés. El Nutrisalmón es un complemento nutricional para plantas que contiene macro y micronutrientes, aminoácidos, proteínas, fibras y materia orgánica. Además, facilita la absorción y dosificación de nutrientes. Se aplica integrándolo en el suelo con una horqueta. Hugo Contreras nos escribió en nuestro sitio porque quiere saber si es posible podar una cheflera. Efectivamente es posible podarla, para eso solamente necesitas una bypass bien afilada y realizar cortes por sobre un nudo de crecimiento, que es el lugar donde la hoja se une al tallo. Evite realizar podas cuando haga mucho frío, ya que la zona de corte se puede congelar dañando los tejidos. Y recuerde incorporar los restos de poda en su compostera. Si le quedó cualquier duda, puede volver a ver este programa en hum.cl y compartirlo en las redes sociales. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.